Música Tanto tiempo que no usaba esa intro En fin Muy buenas gente Soy Dylan de Supercrack456 Y bueno Este es uno de los Este es uno de los pocos videos que Grabo con mi voz usualmente Porque la mayoría de videos que grabo son solamente Mi voz Para mis fan-dubs Pero Ese es mi primer video Que utilizo mi voz Para dar un aviso En fin Les vengo a decir que Les vengo a decir que La serie De Una Gran Amistad Se retrasará Hasta Hasta La mitad de febrero de 2024 Por unos problemas pendientes Y además Además me tomara un poco de tiempo Animar Frame tras frame Y si la serie no estuviese animada Me tomaría menos tiempo Pero bueno Pero bueno Deciré Deciré Voy a decidir Si hacer la serie animada O Nada más Poner las imágenes Y que hablen Ustedes en los comentarios Decidan Y bueno Espero que puedan comprenderme Porque tengo un montón de proyectos pendientes Y Tengo cosas que hacer A veces Estoy con mi familia Y a veces No estoy tan al tanto Del teléfono Así que Si por ahí se retrasa La serie O La mayoría de proyectos Que tengo pendientes No se preocupen Luego los terminaré Y si no puedo Deciré Si cancelarlo O no O solo retrasarlo Pero No hay problema En eso Compréndame Que si No hago video Es porque Ando un poco ocupado Y si hago video Pues Esa es Pues es porque Estoy bien Y Disculpenme Si Si este video Puede resultar Ser un poco Largo Es un Va a ser un poco Más largo A los anteriores Pero es que Nada más Le estoy Dando avisas Al canal Y Bueno Con esto Ya Sería todo Y La conclusión Es que Si Seguiré Haciendo videos Pero No tan Seguido A menos Que Tenga Tiempo Bueno En fin Corazón Con eso Ya sería todo Soy Dilan De Super Recuerda 126 Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Tiempo 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 Gracias.